¿Qué es la paz universal que ha mantenido Uruguay? Tenemos 15 operaciones de mantenimiento de la paz, tenemos más de 115.000 personas desplegadas alrededor del mundo y Uruguay tiene más de 2.000 personas desplegadas y como digo para nosotros es absolutamente fundamental esta participación uruguaya y muy apreciada y reconocida. El secretario general auxiliar para las operaciones de paz de Naciones Unidas, Edmond Mulet, participa en Montevideo de la conferencia especializada en procedimientos, educación y entrenamiento en operaciones de paz. Uruguay ha tomado la responsabilidad de las conferencias especializadas en procedimientos, educación y entrenamiento en operaciones de mantenimiento de la paz. Los ejes temáticos son compartir experiencias, aprobar manuales, que en esto se vienen trabajando hace muchos años, ya la conferencia de ejércitos americanos ha desarrollado manuales en las fases de despliegue, pre-despliegue, en misiones operativas de paz, retorno de misión, intrusión, entrenamiento, aspectos legales. En este ciclo de conferencia especializada van a ser revisados y van a ser aprobados aquellos que aún no lo ha sido.